Bien tempranito arrancan las camionetas El 800 preparadito, por acá el 500 de Alfredo, también está listo, teniendo pista y allá en el fondo tenemos a Vic que ya empezó a Vic, ya está, Verán Cachín Bueno, vamos saliendo del puesto, la idea es entrar un poco al campo e ir tanteando un poco el terreno Vamos por acá, por la huella esta, que es el track que tenemos marcado Wow, que bonito Miren lo que es este camino Miren lo que es este camino Miren lo que es el camino Miren lo que os Opening Miren lo que es este camino Bueno, acá esto va a ser muy interesante y muy difícil ¡Atenso! 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 ¡Vamos! 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 Ya estamos con las tres naves arriba y vamos a seguir el camino ¡Ahí! Impresionante las paredes lo que son miren lo que son para arriba deben tener 30, 40 metros de altura sonidos ¡Vamos! 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 ¡Vamos por acá! que locura por dios, que locura interminable la barra, una locura en este lugar de la barra, una locura en este lugar Bueno, después de ver este lugar magnífico, lo doblemos Otra vez por todo este quilombo, me pidieron acá dar el pasito para agarrarlo Ahí vamos Vamos Fijaros que vaya armado ahí Este es el último que tenemos que bajar, porque este nos puede sostener a nosotros Música 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 Estamos buscando huellas para poder continuar Música 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 y empezamos a entrar en lo que es el camino hacia la quebrada miren que bonito la idea es ir despacito pasando por las peras sin que se golpee nada ahí he hecho de estalon en la rueda y es lo que quiero evitar que pase no quiero volver a volcar así que vamos a hacerlo con cuidado y respeto bueno dentro del cambio despacito y bueno ahora creo que se pone más fácil así que vamos a salir rapidito acá encontramos la ruta salimos del río y encontramos la ruta parece que esta picadita que se larga para allá derechito así que vamos a ir por acá para adentro hay quien por ahí o está jugando no más estamos jugando no 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 qué hermoso qué locura, qué bonito se ve que hay una bajada de agua y los escarones que está pesado esto, por favor se ve que hay una bajada de agua y los escarones se ve que hay una bajada de agua y los escarones y los escarones de agua y los escarones y los escarones de agua y los escarones y los escarones y las organizaciones Gracias por ver el video. Hay unos lugares maravillosos, unos paisajes bellísimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.